En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la rectora, la doctora Lilia Acedillo, dio a conocer la plataforma Clinical Key Student, un soporte para ayudar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de las facultades de medicina, estomatología y enfermería en la BUAP. Este sistema de información cuenta con 162 títulos, 50 especialidades y una base de preguntas para generar evaluaciones y de esta manera tratar de ir midiendo el rendimiento de los estudiantes.